Y como te dije, la eficiencia energética es importante cuando uno piensa en el futuro. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, cada vez vamos a tener más requerimientos energéticos y hay que aprender a hacer uso eficiente de esta energía. Pero también están las renovables, que están jugando un papel importante. Tuvimos la oportunidad de hablar con Karina Wusowski, ella es doctora en Economía, se dedica y se especializa en lo que es la economía de la energía y las energías renovables. Vamos a escucharla. Cuando hablo de la energía como economista, decimos que la energía es un bien social, digamos. Es un bien social, es un bien estratégico, es un bien ampliamente difundido en todo el aparato productivo y en el sector residencial. Por lo tanto, no es lo mismo vivir con energía que vivir sin energía. La energía cambia sustancialmente las condiciones de vida de una familia, de una empresa, de un país. Entonces, nosotros desde la Cátedra de Economía de la Energía, que es en la que yo estoy y donde yo soy profesora, planteamos que la energía es estratégica, es un bien social, es un bien que tiene características fundamentales y determinantes para el desarrollo productivo de una sociedad. En realidad, cuando hablamos de energía, primero y principal, podemos, digamos, hacer una primera diferenciación. Como ustedes saben, hay energías renovables y energías no renovables, ¿no? Entonces, dentro de las no renovables está el petróleo, el gas, ¿sí? Y dentro de las renovables está todo lo que hoy hablamos tanto y hoy hay tanto auge, digamos, y principalmente esto está motivado por el cambio climático y por los efectos que generan los combustibles fósiles sobre la comunidad, sobre la población, sobre el aparato productivo. Y las energías renovables son la energía eólica, la energía solar, la energía mariomotriz, digamos. Esas son las dos formas de categorizar la energía. Esa es energía primaria, digamos. Y ahí la electricidad es una energía secundaria, es una energía que se produce con una energía primaria. En Argentina, la electricidad se produce con gas. No sé si la gente lo sabe, pero nosotros cada vez que prendemos la luz, básicamente quemamos gas. Porque el 60% de la generación eléctrica en Argentina es a gas. Entonces, cuando tenemos un problema con el gas, inmediatamente eso se encadena con el sector eléctrico. Porque tenemos básicamente en Argentina un sistema térmico para producir electricidad. Bueno, en realidad los países que han desarrollado mucho la generación distribuida, que es a lo que vos te referís, son países que han desarrollado todo esto con fuertes subsidios. Alemania, España, Noruega, Dinamarca, que tienen una fuerte inserción de la generación distribuida dentro de su sistema energético, han desarrollado esto con un fuerte apoyo del Estado. Porque en los inicios, todo este tipo de tecnologías son muy caras. Entonces, el sector residencial, que es a donde se focalizan este tipo de energías, necesita una ayuda, necesita un subsidio económico, necesita un apoyo para poder comprar el equipamiento y demás. Entonces, en el mundo, la experiencia internacional muestra que esto se hace con una fuerte injerencia del Estado. Nosotros estamos en este momento discutiendo todo lo que tiene que ver con la generación distribuida, porque eso va a cambiar radicalmente el paradigma energético y el paradigma energético de nuestras ciudades. Pero bueno, tenemos otros problemas. Tenemos problemas en educación, tenemos problemas en salud. Entonces, el Estado, de alguna manera, tiene que diversificar su presupuesto entre dar soluciones a la salud, a la educación y dar soluciones a la energía. Nosotros somos un país que tiene gas. Básicamente, somos un país que tiene gas. Somos un país que tiene mucho gas, tiene mucho gas no convencional en los reservorios de la Cuenca Neuquina, en un lugar que se llama Vaca Muerta, que todo el mundo debe conocer. Ahora se está firmando, en este momento, se está firmando un acuerdo para desarrollar un gasoducto muy importante que va a transformar la matriz energética en Argentina. Y la industria del gas ha podido desarrollarse también porque ha tenido fuerte subsidio del Estado. Eso hay que decirlo. Sin embargo, si vos me preguntás a mí, yo creo que Argentina tiene que buscar una transición, tiene que hacer la transición. Creo que el gas es el combustible o el recurso energético que es el combustible de transición hacia las energías renovables. Principalmente porque las energías renovables tienen la característica de la intermitencia y siempre necesitan un combustible fósil, que en Argentina puede ser el gas como combustible de respaldo térmico. Poner en funcionamiento los paneles solares, desarrollarlos, aunque la tecnología ha disminuido mucho los costos, todo eso implica un costo muy importante para las familias, para las empresas y eso hay que compararlo con lo que sale en Argentina a producir gas. Nosotros tenemos la suerte, hemos sido tocados con la varita mágica, digamos, con los recursos naturales de tener mucho gas. Y entonces yo creo que esa es la discusión que Argentina tiene, digamos. ¿Qué hacemos? Hacemos más renovables, hacemos generación distribuida, ponemos los paneles solares en las casas y en las fábricas y generamos, producimos, consumimos y producimos o ponemos todo en el gas. Yo creo que tenemos que hacer un mix. La evolución que a veces dicen que no es tan evolución nos hace creer que hay muchas cosas que son obsoletas. Hoy toda la tecnología vuelve a revalorizar la eficiencia energética y el uso de sistemas pasivos, por ejemplo, para la iluminación. Un tip que te doy muy sencillo es que en los lugares donde estás mucho tiempo, donde permanecés mucho tiempo, uses colores claros porque reflejan más la luz y necesitas menos energía para iluminarlos. Gracias por ver el video.